¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Hola amigos! Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez de Monster Track que hace un tiempo que no le escogíamos. Y hoy tenemos para hacer, en vez de carreras internacionales y todo, van a ser carreras, pero vamos a hacer estilo rey de la pista, que es esto que se clasifica en 2, el que gane... De eliminación. Y el que quede al final es el carajo. Muy bien. Entonces explícanos la pista, Adriana. Vale, la pista, la pista, la pista... Me acabo de dar cuenta. Se pondrían aquí, yo qué sé, estas dos cosas. Muy bien. Se pondrían aquí y aquí. Se tirarían aquí por la pista, si es en línea, un poco elevada porque si no... Sí, mira, 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 vamos a enseñarlo porque, claro, le hemos elevado todo para que puedan hacer lo que van a hacer. Que tienen que saltar dos veces. Y aquí tenemos el salto de la moto. Porque es que, mirad, es muy grande, o sea, si no les ponemos a enseñar en la tierra y llegan ya está aquí, vamos. Que le hacen saltar. Así que van a llegarnos mejores. Claro. Y luego, después de esto, que ya es clasificación, tendrán que venir aquí y chocar a esto para que los coches... Claro, claro, aquí tenemos... El primero que choque, no es el primero que lo rompe. Claro, son dos disparadores automáticos, eh, que en cuanto caiga ahí... Hace... bueno, lo tira. Bueno, tíralo, eh. Vale. Eso. Y tira todo. Muy bien. Y lo destruyo. Vale, y el que más... el que primero llegue, sé que va a quedar... El que primero llegue a los coches y el que primero llegue a dar así. Sí, 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 eh. Si no llegan, no se clasifican. Vale. O lo repetimos, ya veremos. Algunos tendrán que llegar, ¿no? Supongo. Esperemos. Y aquí tenemos los monsters que tenemos aquí, eh. Muy bien. A ver, voy a colocar esto. Vamos a colocar aquí la torre. Otra vez, a ver. A ver qué tal será. Qué torre más complicada, eh. A ver, bien. Oh, qué crack. Difícil superarme. Y este es el reto de hoy. Pues yo voy. Y comenzamos. Bueno, vamos a mezclar una criatura como éste. Una criatura. Con uno más normal. Con el Boneshaker, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir en orden así. A ver, ¿cuál vas a elegir? Primero, el Boneshaker. El Boneshaker. Lo colocamos ahí. Y... Y... Al desear una criatura, en vez de coger éste, vamos a coger éste. Vale. Porque se me antoja hoy. Primera carrera de eliminación, eh. Vamos para allá. Criaturas... Monster. Muy bien. A ver. Uy, las sirenas, cómo suenan, eh. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Alguien que habrá salido de casa. Bueno. Pues cuando quieras. Una, dos, tres. ¡Uy! Ninguno. ¿Se repite o...? Uno, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Ya ha llegado este, eh. Bueno, de momento, el único ganador ha sido este. Buoneshaker. Vale, colócalo ahí en... En el Podium. A ver si nos cabe. Igual nos cabe nuevo en Podium, eh. Bueno, ahí está. Ganador supremo aquí en Tólagos. Vale. Otras dos. Other me elijo yo, ¿vale? Vale. Pues este, el Bigfoot, que para mí es muy favoritos y el... Me encanta, Pilotes. ¿Ese es él? Es el Tiger. O el Shark Tiger, o el Tigre, o el tiburón, o el tiburón tiburón. Uno, dos, tres. Uy, ya está llegado, ¿eh? Mira, ¿cuál es el guante? Mmm, ¿de guante o no, eh? Mira, esto se ha pasado. Uno, dos, tres. ¡Ojo! 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 ¡Ojo, de guante! Aquí está, y ahí se ha quedado el bico. Bueno, aquí lo tenemos. Está llegado. Y mira, uy, sin saberlo ya hemos hecho las parejas. Aquí tenemos una parejita ahí para la final, ¿eh? Bueno, yo voy a recoger... Así, tengo que volver a poner... La estructura. La estructura. A ver... Oye, es que es complicado, ¿eh? Parece que es fácil que todos salten, pero... Tienen que saltar, tienen que tener velocidad... Tienen que saltar, tienen que tener velocidad... Lo he hecho a la primera, ¿eh? Y ahí pone... Descarga... Y el camino, muy bien. Ya estaría. Ahora, eliges a cuál, a ver. Eh... ¿Cuál eliges? Este de aquí. Muy bien. Ahí. Ahí se ve. Criaturas. Esto cuenta como criatura. Sí, también. A correr. Es una locomotora. Es una locomotora con ruedas. Ahí está. Ahí la tenemos. Y... Cuando tú quieras. Pues... 1... 2... 3... ¡Uy! ¡Se ha salido! Mira, ha movido hasta el coche, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dar... Ha metido una castaña. Wow, esto hay que repetirlo porque... Este va bien, ¿eh? Este va bien, ¿eh? Hay que hacerles una otra oportunidad, ¿eh? Que es complicado. Claro que sí. Tres oportunidades. Bueno, ¿cuál quieres que va a saltar ahora? Yo creo que va a la madre. Sí, ¿no? Vamos a ver. Espérenme. Cuando tú quieras. 1... 2... 3... ¡Mira! ¡Record total! Es 50, es 50, ¿eh? Claro que cuenta. Lo que cuenta es tirar esto ahora mismo. Esto ha sido el mejor de todos de momento con diferencia. Mira, se ha ido con la mano. Pero... Impresionante, ¿eh? Qué crack. ¿Has visto? Qué crack ha venido hasta aquí. ¡Qué crack! ¡Qué crack! El general Lee. Pero no lo ves. Fíjate. Sí. Qué bonito. Hay viento. Mucho viento. Qué palizón, qué palizón. ¿Eh? Otro. Se lo ha pasado. Se lo ha pasado. Y aquí los que no están pasando. Impresionante, ¿eh? Yo quería pensar que la locomotora, que al ser una locomotora iba a decir, rápido ahí. Pero no, eso ha ganado. Va a ser mismo. A ver. Ahora elijo yo. Vale. Este, que es del mismo pelo que el que ha ganado. A ver. Si es el mismo, ¿no? No. Sí, sí, no. Sí, sí. A ver. Es el mismo. Es el mismo. Sí, sí. Claro. Vale. Este puede ser otro candidato, ¿eh? No lo crees. Ahí. 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 Y luego... Vamos a poner... No, este. Ese ahí. Muy bien. Este es una carrera muy buena, ¿eh? Esperemos. Que yo voto por este, ¿eh? Porque así sería uno normal con una criatura. Agáchate. Que te vea bien. Ay, 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 ay. O sea, que tú votas por... Por ese. Uf. Vale, vale. Ese es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo. Muy, muy bueno. Mutantes, ¿eh? Es buenísimo. ¿Listos? Cuando tú quieras. Uno, dos, tres. Vamos a poner. Muy bueno. ¡Guau! Otra vez. Jajaja. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Está claro que este está muy bien. Me parece que está mejor fabricado. Sí. Ay, bebé. Está mejor compensado el peso, todo, porque ya ha repetido, ¿eh? Se me acaba de ocurrir una idea muy buena para... Y es muy bueno. Es ese otro, a ver. Otros dos. Pues este que es el único que queda ahora mismo de... Así, el más legal. El Hot Wheels del equipo, ¿eh? Y... Este tiene ventaja. Como va con la marca. A ver. Y... Este es el salvaje. Este. ¿Este? Yo votaría por este, pero yo voto por este. A ver. El sin cola. El sin cola. El sin cola. Bueno, aquí hacemos una paña. Espérate. Espérate. Le va a poner una cola. No, de este que ha perdido. Mira. Este. Le quitamos la cola. Este. ¿Qué listo quieres, Richard? ¿Le va a poner? Claro que sí, hombre. Y es que son los mismos. Mira. Hacemos así. Le ponemos así. Al cabo de tunear un coche. Sí. Y luego hay muchísimos videos en YouTube de cómo tunear un coche. Pues mira. Mira. Aquí estoy yo. Sí. Oye. Oye, pues ha quedado guay. Ha quedado muy chulo, mira. Cuidado, cuidado. Que lo meto bien. Ahí. Ahí está. Vale. Acabo de tunearle. Muy bien. Oye. Una... ¿Por quién votas? ¿Quién qué crees? El tunear. El tunear. ¿U-REX ese? Sí, el mega-U-REX. Vale. Y yo me quedo con el de Hot Wheels. Bueno. Cuando quieras. Uno, dos, tres. Uy. Guay. Hay que darles otra oportunidad, eh. Uno, dos, tres. Vamos para allá. Ya está. Vamos. Otra. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Bien. Oye. ¿Qué pasa? Que solo mantengan a los de la izquierda. Se los vuelve. ¿Eh? Sí, esto. ¿Te has dado cuenta? Todos han salido estos. Los del otro lado. Un mono, eh. Vamos a pasar, eh. Aquí es la púscula. Creo que el rojo ha sido de... Sí. Bueno, es igual. Ya sabe claramente quién es el que va corriendo más. Vale. Oh, qué ruido. 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 Mira. Mira, bueno, gracias. Mira, mira. Bien, estas son dos criaturas. No, ahora van a ganar dos seguros. Dos criaturas seguros. Ahora dejo yo. Este le ponemos aquí. ¿Tú cuándo dejes? Yo. Yo este. ¿Ese? Yo tenía reservado la espalda. Años feliz, cumpleaños feliz. Mira, Adrián. ¿Cuándo es el tuyo? El mío en febrero. Qué bonito, ¿eh? Como estamos en cuarentena, los policías van felicitando por las casas a los niños que cumplen años. Y Adrián pues ha entrado hambre. A ver, mira, chifla ahora. No puede ahora. No puede chiflar. ¿Ese es Leopa? Eso es Leopa. Leo, dale a esta parte. ¡Shhh! 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 Mira, mira. Si hago así. Y si hago así. Y si hago así. ¡Shhh! Dale, a ver. Cuando quieras. Cuando quieras. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, bueno! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya ha salido! ¡Vamos a ver! ¡La primera! ¡Vamos a ver! ¡Casi a la primera! Les estamos dando por pies a todos. Porque no es fácil hacer la primera. ¿Cómo iba esto? Ahí. Está mal. Estaba yo parecía mal. ¿Qué dices? A ver. No, no. Está mal puesto. Estaba la ruda encima de ahí. Ah, vale. Ahora sí. Pensaba que dices. Pensaba que estaba... Cuando quieras. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 Mirad. Que ha caído aquí. Perfecto, ¿eh? ¡Pues todo funciona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además, ha salido el de la derecha. Siempre el camino. Ahora el Nova, pues aquí, ¿no? Coloca, carga. Ha caído la torre. Torre Nova. La torre está... Y la última carrera por hoy. Para la clasificación. ¡Bien! 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 Bueno, aquí tenemos al toro salvaje y a otro... ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Por cuál votas tú? Por... Por el toro salvaje. ¡Bien! Pero no te toques. Bueno. Cuando quieras. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Banana o no! Este va sobrado, ¿eh? Les damos como siempre otra oportunidad. Cuando quieras. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Qué bueno, ¿eh? Estaba claro, ¿eh? Estaba claro, ¿eh? Que el toro salvaje... Es un toro salvaje, ¿eh? Este... El toro salvaje... Este... Va a ser el primero que va a hacer... La... Entre las semifinales, ¿eh? Porque yo creo que ha sido el mejor con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Va con esto, a ver... Hace mucho que hemos bailado un fornite... ¿Un fornite? ¿Un fornite? Sí... ¿Que bailo ahora el fornite? Un baile que tengo desde el 91... A ver, a ver... Es muy raro, ¿eh? No baile ese, pero oye... ¿Vale? 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 ¿No que te salga bien? ¿Cuál es? Es muy raro, es... Bueno... Ah, ¿y otro? Ah, no, hay uno que... Si me dejas entrar mucho cuando la cocina, te lo hago. Es coger una cacerola, la otra y... Y se pone... ¿También? Jajajaja Yo tengo que ir un poco... Un hula ho... Tu tu... Es una fascina... Ya veréis que estamos pensando en abrir un nuevo canal... Ya le veréis cómo jugaris... Bueno... Bueno, tampoco es mucho... A ver... ¿Alguien se cree que soy muy bueno? No... Y a ti. Bueno... Este se sale Bueno, nos damos la última oportunidad Si no descalificados, ¿vale? Me parece bien Cuando quieras Uno, dos, tres Toma, los dos Hay que ver la repetición ¿O pasamos los dos a...? Los dos, venga, va, los dos ¿Pasamos los dos? O vemos la repetición, para eso está la repetición Vamos a verla, hacemos un corte Acabamos de ver la repetición Y ha ganado el Sarp Pero fíjate que habrá que ver un ordenador Porque ha llegado antes, pero el camino Cuando ha salido, ha salido como un Bueno, ha escopetado, como un tiro Por eso tiene aquí como unos Turbinas Claro, esto ha hecho... Yo creo que ha ganado con diferencia Lo bonito ha sido que Hemos visto que han ido a dos ruedas A dos ruedas, han salido por aquí a dos ruedas Han venido los dos y han hecho Vale, bueno, pues ya tenemos aquí... Los dos Los dos, eh Sí, los dos Bueno, ahora me toca a mí elegir también Y yo elijo... Este Este? Sí Y yo voy a elegir... Yo voy a elegir... Este... Ah, oye, bien Carrera muerte, oye Sí, sí Carrera muerte Carrera muerte, entre dos y dos muy buenos Bueno, los dos son iguales, así que sí Bueno, pues nada Prepárate Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cuando quieras Uno, dos, tres ¡Pum! ¡Woo! ¡Háganlo el rojo! ¡Háganlo el rojo! ¡Háganlo el rojo! No lo he visto como ha saltado pensando que era el otro Pero fíjate ¡Háganlo el rojo! ¡Háganlo el rojo, sí! ¡Háganlo el rojo, mío! Muy bien ¡Esto es flipante! Y este ha caído encima, ¿eh? No me lo esperaba Pero este, este ha ido con un tío, ¿eh? Muy bien Coloca las torres Se está un poco inclinada, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, madre! Es que es complicado Es que es complicado ¿Quién gana de estos? Por ejemplo, si gana este, le ponemos aquí, ¿no? Sí Y entre este y el que ha perdido Y el que gane le ponemos así Pues ya tenemos dos hijos Vale, vale Pues ya no, soy un crato Tú mandas Perfecto, gracias Conreír y esto aquí No te vayas Ahí Ahí está Bueno Cuando quieras, amiga Me acabas de dar miedo ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ay, 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 ay! Ha ganado el Bonshaker Ha ganado el Bonshaker Y no lo he visto, ¿eh? Porque me voy detrás del otro Uno, dos, tres ¡Uy! ¡Y ahora el Bonshaker! ¡Uy! ¡Ah, ganaba el Bonshaker! No lo ha tirado, pero le da un ganador, ¿eh? Sí Y este, que además es el que ha perdido Contra este ¡Ah, bueno! ¿Quién gana de estos dos? ¡Va aquí! Muy bien, hecho Ya está Vale ¿O te haces? Entendido Es muy fácil A ver Cambia de sitio ahora el de jordes ¿Vale? Sí Ahí está He corrido dos veces en el mismo Bueno, pues cuando quieras Uno, dos, tres ¡Muy bueno! ¡Bueno! Y además en la parte izquierda, ¿eh? Me había puesto... Me gusta también, ¿eh? Para que veáis que no es el carril Es el coche Es el coche, es el coche La semifinal, que son dos 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 El Hot Witch Muy bien Lo colocamos y este para el verdadero Tres coches ¿Ves? Mi plan ha sido bien Que cambia, vamos a decir Y... El Sark Yo voy a voltar por el Sark, ¿no? Sí Así que voy a hacer parejas Mira ¿Quieres ver cómo? A ver No voy a hacer esto y esto, no Voy a hacer esto y esto Muy bien, vale, vale Pero ya, todavía no ¿Tú vendas? ¿Tú vendas? La semifinal ha sido indiscutible El Hot Wheels de momento, ¿eh? Este llega a la gran final Ahí lo tenéis Que es que le ha tirado Le ha dado miedo O sea, es que se ha caído Antes de darle Su gorrita firmada, ¿eh? Que está firmada Por Ryan Williams Por Ryan Williams Está aquí la firma Y además Con todos los pilotos de Nitro Circus Está aquí la... Estuvimos viendo a los de Nitro Circus Y firmaron toda la gorra, ¿eh? Yo me quería comprar una gorra para firmármela Pero al final me compré una camiseta, ¿eh? A ver Bueno, este se va al verte dentro de coches Básicamente Entre estos dos Muy bien ¿Tú cuál quieres? A ver ¿Por qué te estás equivocado? Ese, ¿no? Vale Yo al Tiger Sack Bueno Cuando quieras Uno Dos Tres Ni uno Ni uno Es que esto es una... Uno Dos Tres Se ha quedado justo un poquito Sí que vale, ¿no? Sí que vale, hombre Sí, sí que vale Vamos Porque la ha soltado Me ha puesto así de buena Sí, sí, ha ganado Adrián esta vez, ¿eh? Vámonos Y se ha quedado a medias Vale ¿Por cuáles votas tú? Ya lo sé, claro Pues yo voy a votar por el otro porque sé que va a ganar Pues yo no voto por el otro porque voy a votar por esto Bueno, pues cuando quieras Uno Dos Tres Pensé que ya iba a ganar Ninguno Uno Dos Tres Toma Ha ganado Pero ¿sabes qué? Que no vale ¿Por qué? Ya ha visto Pero ¿cómo está? Es que ¿cómo está? Sí, 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 se ha roto ahora No, 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 eh Para nada se ha roto ahora, eh Guau Aquí está el ganador El ganador Bueno, Adrián, ¿qué tal ha sido la carrera? La carrera ha sido muy bien y os quería decir unas noticias que estamos pensando y ya estamos viviendo las carreras internacionales con coches de pequeño Pero ahora estamos pensando hacer carreras internacionales con Monstersean y Monstertra, con todos los que tenemos Entonces no lo podéis, bueno, todavía no, pero lo estamos pensando Estamos pensando dentro de poco, lo hago en vídeo, lo haremos así Sí ¿Alguna cosa más? Eh, pues que si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle like, a la campanita si os deja porque el YouTube es normal, ya poco os va a tener que dejar Y el Instagram, eh Sí, eso, también seguirnos para si queréis verla, si queréis apuntarse a los canales internacionales Y todo en otros vídeos de canales internacionales ya decimos los requisitos y todo Muy bien Pues nos quedamos con esta foto tan bonita de todos los que os mostré, eh ¿De acuerdo? Sí Pues nada, adiós Adiós Adiós